Una mujer que iba grabando un video mientras su pareja conducía una motocicleta registró su propia muerte tras accidentarse por la imprudencia de usar su teléfono celular. Se trata de Liliana Macías Beltrán, de 23 años. Su compañero resultó con laceraciones en diferentes partes de su cuerpo, siendo trasladado a un centro médico. Cabe destacar que la víctima de este lamentable hecho deja a una hija de 8 años y residía en el barrio Margarita 2 del municipio de Agustín, Codaz y Cesar. Tomar el celular y grabar un video con palabras románticas hace su pareja sentimental mientras se iban en marcha en una motocicleta en la vía del municipio de Agustín, Codaz y Cesar se convirtió en una tragedia cuando el conductor perdió el control en medio de la grabación y la mujer cayó al pavimento perdiendo la vida de manera inmediata. Te amo mi amor, te amo. Te amo mi amor, te amo. Te amo mi amor a vergir Te amo, te amo. Te amo. nin, les, nos lo Te amo께서 mali motion. Te amo. ¡Suscríbete! 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 El terrible momento quedó grabado en el celular de la víctima, identificada como Liliara Macías Beltrán, de 23 años de edad, quien murió al caer sobre el pavimento, mientras que su pareja, quien conducía la moto, sufrió heridas leves y fue atendido en un centro de salud de la localidad. Los hechos se registraron en el sector conocido como la Trocha de Verdexia. Presuntamente al lado de la pareja también transitaban unos amigos, quienes en medio del terrible episodio trataron de auxiliar a la joven, pero ya estaba sin signos vitales, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades. Se conoció que el compañero sentimental de Liliana Macías Beltrán fue puesto a disposición de las autoridades para las respectivas investigaciones. La víctima de este lamentable hecho deja a una hija de 8 años y residía en el barrio Margarita II del municipio de Agustín, Codazzi. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.